Qué curioso, sí tienes una cosita que te define como hombre. ¿Qué tienes que estar bebiendo? ¿Naruto? Ya me tienes harto con tus cosas que te definen como hombre. Él es su bocota. A veces quisiera poder... Bueno, míralo de esa forma. Al menos le trajiste un poco de alegría a Sakura. Cierto, aquí está Sakura. Quisiera contarte algo importante, Naruto. Una vez de joven, el buen Jiraiya tuvo un incidente que puso en riesgo su vida. Y resulta que fue precisamente por lo mismo que estás planeando hacer ahora. Si fuera tú, no me quedaría más tiempo. No querrás desmayarte. ¡Tonto! ¡Tonto! ¡Eh, tonto! ¡Ah! ¡Ah!